El Gobierno Municipal informa. Actualmente, dieciocho pacientes de toda la región del Gran Chaco reciben atención con profesionales especializados en nefrología para hemodiálisis. La atención es en el Hospital Municipal Rubén Celaya, en los horarios de siete a once y media de la mañana, y por las tardes de doce y media a diecisiete horas. Los sábados, solo de siete a once y media de la mañana. Gracias a la gestión del Gobierno Municipal, la Brigada América Cubana contribuirá con tres nuevos profesionales, porque construir Yacuiba es una obra de todos.